¡Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Terraria, episodio número 2, después del super episodio de una hora de duración que hicimos pues... Fue la semana, no, fue esta semana, el lunes y bueno como veis estoy aquí en el mundo del modo experto todavía y es por lo siguiente, como veis está amaneciendo y yo tengo ahora mismo 47 monedas de plata porque bueno si recordáis morí un montón de veces pero un montón de veces y claro pues he ido perdiendo todo el dinero que he ido ganando así que bueno vamos a matar un par de slimes a ver si el guía no me hace aquí el KSI del horror porque ahora que tiene arco se cree súper importante y me quita todas las kills y bueno pues eso vamos a matar un par de bichitos a ver si me dan algo de plata entonces pondremos una luz en casa que no sé si os habéis fijado pero yo creo que no vino el mercader no porque no tuviese el dinero encima sino porque no había ninguna luz puesta principalmente es una buena razón, ahora que pasa que no hay ningún slime en toda terraria o que pasa jolines y bueno más o menos he arreinado un poquitín el inventario tengo que tener cuidado porque ya que llevo dos mundos simultáneamente tengo que tener siempre en cuenta que el personaje lleve encima siempre todo lo que yo necesito porque con el rollo este de que voy a cambiar de mundo y todo eso puede que me quede no me lo quites tío vamos no puede ser vamos a bajar a algún sitio en plan donde están las cuevas vamos a bajar por esta cueva seguramente me encuentre con algún bichillo y eso que me van a ver las pilas pero por lo menos gano el dinerín y que venga el mercader porque si no el caso es ese que no me acuerdo que estaba diciendo que tío se me ha olvidado me cago en la leche a ver que morí un montón de veces ah eso para que venga el mercader y eso pero no se tío se me ha olvidado lo que iba a decir ojo ojo porque salto no tengo lo que quiere decir que voy a morir verdad aunque tengo muchas cuerdas voy a utilizar las cuerdas además ahora tenemos el accesorio este que nos permite utilizar todas las fibras como cuerdas realmente y eso está bastante bien oye porque además es que quedan super chulas y tengo por ahí un montón de oro no he recogido o sea os prometo que en este mundo no he hecho absolutamente nada fuera de cámara y cuando digo nada es nada es cero no he vuelto a entrar porque no quería porque tengo un mundo aparte que es digamos el mío propio y que ahí sí que he ido haciendo algunas cositas pequeñas pequeñas he llegado solamente hasta donde he conseguido al pescador y he hecho un par de misiones de pesca pero no gran cosa a ver si esta me da algo pero no gran cosa y nada ahora lo que quiero hacer es estar lo justo en este mundo en modo experto para que consigamos al mercader y tal y ya está que es lo único que me urge más o menos oye tú no te quedes ahí en 3 de plata 3 de plata tenemos 50 tenemos 50 señores pues nos vamos a casa voy a poner la antorcha y yo creo que vendrá casi inmediatamente o por lo menos se vería sí que he metido aquí unas cuantas cosas y tal llevo lo justo que necesito encima así que ah creo que estaba diciendo eso que necesito tener cuidado porque ahora llevo un personaje para dos mundos entonces siempre tengo que tener en cuenta que llevo todo lo que necesito porque si no va a ser un problema no me gustaría tener que estar cambiando de mundo continuamente para recoger las cosas que necesito vamos voy a esperar lo justico a que venga el mercader que no debería tardar mucho por favor y por lo demás ostras un cuenco de sopa esto estaba antes por lo demás mi idea es irme al mundo en modo normal y quiero hacerlo todo bastante rapidito quiero que nos cuota bastante quiero hacerle una casita muy rápida al guía más que nada porque si yo no le hago una al guía pero hago una casa no es para que venga el siguiente NPC va a venir el guía porque es así siempre viene el primero entonces voy a hacer tres casitas que quiero que sean tres o cuatro así súper rápidas en plan súper chungas para que vengan el guía el mercader la enfermera que supongo que vendrá ya que hemos encontrado algún aumento de vida que otro y también para que venga el pescador porque quiero es que quiero empezar con la pesca en este episodio aunque sea la primera misión o las dos primeras eso seguro así que vamos a ir al otro mundo vamos a rescatar al pescador esté donde esté hacer las cuatro casitas que necesito y a ir investigando un poco que tenemos por allí voy a intentar que cada episodio sea en un mundo en plan episodio 1 mundo B episodio 2 mundo A episodio 3 mundo B y así pero sí que es cierto que en muchos episodios estaré en los dos dependiendo del ratito que sea y tal no tengo casi madera así que me voy a llevar un par de arbolitos por aquí y tengo ahí hierro que me gustaría cogerlo pero no sé porque tampoco sabemos todavía que ores tengo en el otro mundo sé que en el otro mundo tenemos corrupción creo ¿no? o era en este exacto en este tenemos crimson y en el otro tenemos corrupción sé que tenemos corrupción pero no sé que ores tenemos porque en ese mundo todavía no he entrado lo prometo es que no he entrado para nada debo de tener por aquí semillas que voy a plantar no sé si crecerán espero que sí y así por lo menos pues oye y si podría coger el oro pero no ¿este tío no viene o qué pasa? realmente no le necesito como necesitar ¿sabéis? tiene mesa tiene silla ¿eh? ¿qué quieres tú? me está hablando de pesca ¿eh? mala conversaciones se curran ahora y lo dicho yo creo que de aquí no me tengo que llevar nada solo hay tonterías armaduras tengo la armadura de madera por ahí pero vamos así en plan necesidad necesidad yo creo que no creo que nos podemos ir al otro mundo tranquilamente y el mercader pues igual abro un ratito este mundo fuera de cámara a ver si ya entra y tal pero vamos que llegará pronto ¿sabéis? más que nada tenerlo pues para poder venderle lo que no quiero y tal ¿sabéis? pero vamos poca cosa así que nada no subes el mundo en modo normal ay dios acabo de entrar madre mía vale lo primero que veo es que tenemos también árboles super altos bueno como veis está todo sin descubrir acabo de entrar por primera vez y tenemos también árboles bastante altos pero por ahora no me voy a parar a coger madera ni de coña porque no es lo que me hace falta pero sí que debería hacerle me cago en hay algo que quería hacer y no he hecho me cago en la leche bueno voy a desperdiciar una poción de estas perdonadme la vida pero es que es lo que quiero hacer y ya está vale vamos a quitar este árbol y voy a hacer exactamente lo mismo que hice en el mundo en modo experto que voy a marcar aquí el elevator porque quiero hacerlo justo 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 en el centro yo creo que esto me va a ayudar bastante en un futuro para no sé para saber mejor donde quiero hacer ciertas construcciones y todo esto ¿sabéis? voy a marcar esto con madera y yo creo que así está bien oh mira me deja aquí la recompensa vale primero de este mundo tenemos aquí cobre este claro no lo teníamos en el otro porque yo tengo tin así que me lo voy a llevar a ver si que puedo a ver no sé que puedo hacer con él creo que no se puede hacer cosas así súper nuevas pero bueno y me gustaría encontrar unas pocas gemas más que ahora mismo no llevo muchas pero bueno si en este episodio minamos en este mundo y encuentro gemas suficientes podemos hacernos el primer gancho y equiparlo aquí donde está aquí que para eso está no sé exactamente con qué tecla rápida se utiliza creo que es con la misma creo que es con la E si no me equivoco aquí tenemos agua ya os digo voy directa o sea directa 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 a los extremos a investigar un poquito qué es lo que hay localizar jungla mazmorra y rescatar sobre todo al pescador porque lo quiero ya ya tengo la primera caña de pesca que la hicimos en el primer episodio es la de madera pero podemos hacer perfectamente ya la de hierro me parece que ya la podemos hacer también y de tin creo que no hay pero la siguiente caña de pescar que hay si no me equivoco es la de hierro o plomo dependiendo de la que tengáis estoy cogiendo un montón de fibras estas porque realmente no llego wow dios mío no sé cómo no me he matado quiero mirar también por si hay algún cofre así interesante y tal tampoco me quiero meter aquí a saco pero vamos es que tampoco me quiero meter tan abajo sabéis primero vamos a investigar los extremos y luego si veo que ya hemos localizado el pescador y todo el rollo pues entonces ya me pongo a investigar sabéis pero lo primero es lo primero y es que quiero empezar con la pesca cuanto antes a ver si consigo subir vámonos vámonos aquí por ahora la exploración no es mi objetivo a ver si puedo subir sin tener que poner nada oh vamos y si tengo un mundo para mí tengo uno en el que nada he empezado muy poquito la verdad que no he avanzado gran cosa pero bueno ahí está he hecho un par de un par de misiones de pesca tengo también a la enfermera y poca cosa estaba ahí probando haciendo casas y eso pero bueno poquilla cosa la verdad ah he estado sobretondo sobretondo o sea sobretondo que sobretondo sobretodo he estado como se dice explorando en starbound porque sé que hay muchos que veis terraria y starbound no pero sé que hay muchos que sí que veis ambas cosas pues que sepáis que aunque hacía mucho que no subía un episodio es porque me faltan un par de objetos simplemente para terminarme todas las visiones del juego y por lo tanto todas las ampliaciones de la nave del juego y casi el juego en realidad oh vamos a coger artilla porque quiero hacer quiero coger semillitas y hacer ya bastantes macetillas a ver si podemos empezar a plantar ya plantitas y poder hacernos pociones porque las voy a necesitar sobre todo en el mundo experto que me habéis dado un montón de consejos y nada eso que starbound tendréis si no hoy si no lo consigo hoy yo creo que tengo bastante ¿no? voy a coger un poco más si no hoy mañana seguro tendréis un episodio de starbound en el que hacemos la siguiente ampliación porque ya tengo dios es que no sabéis lo que me ha costado es que es súper difícil tenía que encontrar una dungeon muy concreta que es bastante poco abundante y aunque la vi al empezar el juego pues no pensé que era necesaria aquí tenemos nieve tenemos que tener nieve fijo yo no sabía que era necesaria entonces no hice nada con esa dungeon digamos hasta que ahora en este punto me han pedido una cosa de decoración de esa dungeon y dios mío no sabéis lo que me ha costado encontrar en toda la galaxia otra dungeon igual que aquella así que bueno por fin lo he conseguido y ese es el último objeto que necesito para la siguiente ampliación así que nada los que veáis starbound y terraria que sepáis que ya prontito tenemos la ampliación y un episodio que ya os lo habéis ganado jolín es que claro solo tengo que como se dice solo tengo que explorar 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 pero a saco o sea pero horas y horas y horas metiéndome en planetas aleatorios e investigándolos de una punta a otra bueno de una punta a otra teniendo en cuenta que son redondos y que siempre das la vuelta pero bueno ya me entendéis ¿no? ahí estamos uy agua odio el agua de verdad cuando sé que no puedo subir fácilmente es que odio meterme en estos lagos y eso me habéis dado un montón de consejos en el modo experto me habéis dicho bueno algunos como que los consejos varían mucho de unos a otros unos me decís que incluso para el ojo de cazulo que vaya con 400 de vida otros que con 200 y así ¿no? pero bueno básicamente que me prepare muchísimo que mínimo me coja la armadura la última la de platino o oro depende de lo que tenga en mi mundo y que lo que más me va a ayudar de todo en este caso van a ser las pociones así que os voy a hacer caso vamos a prepararnos bien no tengo ninguna prisa pero sí que tengo bastante curiosidad así que bueno menos mal que invocadores del ojo de cazulo hay miles siempre han habido muchísimos tanto los no sé los ojos demoníacos te sueltan muchísimas lentes y en muchos muchos cofres estos normalitos de madera hay muchísimos invocadores así que bueno tenemos 1500 intentos ¿sabéis? no hay por qué por qué matarlo a la primera no hay por qué así que y preocupada ¿sabéis? oh primer cofre de este mundo wow que súper premio vaya caca vamos a ver oh y los girasoles que en esta versión se iluminan me los voy a llevar también para iluminar la casa la casa que me hagan un futuro aunque no sé realmente no sé yo voy a llevar un par yo creo que es suficiente y espero llegar al extremo pronto tenemos un mundo mediano en ambos casos así que supongo que no tardaré esta monedita es mía eso es un ore tenemos plomo y un cofre ostras esto significa que en un mundo tenemos tin y hierro y en el otro tenemos cobre y plomo que guay es totalmente distinto bueno otra vez la lanza la verdad que todo esto no me hace ninguna falta pero bueno la verdad es que los cofres me vienen bastante bien porque vamos a almacenar de cosas en esta serie y además teniendo en cuenta que tenemos dos mundos madre mía voy a necesitar ocho mil almacenes venga vamos que quiero llegar al extremo no sé si me quedará mucho oh my god madre mía que si me queda igual hago algún cortecillo sabéis que voy yo aquí andando mientras no encuentre nada interesante a no ser que llegue a la jungla o a la mazmorra o a la corrupción que es el caso este que ya hemos llegado no puedo pasar y esto no lo puedo picar porque tengo un pico de pacotilla pues nada voy a subir dios déjame subir buah estos bichos no me hacen nada de gracia sé que aquí en este modo no hacen muchísimo daño es que me da una pereza tener que luchar contra ellos voy a intentar ir rapidillo dentro de lo de lo posible y no matarme que es lo importante ay dios que estaba mirando el inventario y casi me mato no 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 déjame en paz por lo menos ya tengo 120 de vida y además vengo de un mundo mucho más difícil que este se supone no tío dejadme en paz eh pero si le he dado venga hombre vámonos vámonos y está vámonos de aquí que no quiero saber nada de esta gente oh esto es como desierto corrupto y aquí creo que voy a utilizar cuerdas porque estoy un poco hasta las narices es que este me va a coger tío es que encima viene un gusanazo ah me mato tío vale pues ya estoy por aquí otra vez madre mía tenía que volver desde el principio de nuevo jolines que paliza y estaba probando las eh como se dice las iluminaciones porque una de vosotros me dijo que se ve muy bien solo que de noche sobre todo veis demasiado oscuro entonces eh vamos a probar vale y me decís en los comentarios cual de las cuatro queréis ahora mismo es de noche entonces está esta que es la uno esta que es la dos esta que es la tres y esta que es la cuatro ahora solo tenéis que decirme cual queréis de todas vale y a mi me da igual realmente así que bueno la que prefiráis es la que dejaré decidme si queréis la uno la dos la tres o la cuatro ya cada uno a ver a ver a ver si subo y no me mato que estaría genial y puedo llegar algún día al extremo del mundo porque me haría una ilusión increíble voy a iluminar eso si de vez en cuando de todas formas para que veáis bien o ponerme la antorcha adelante porque si no mal vamos vale esto ya parece desierto a ver si se termina aquí ya la corrupción esta y dentro de poquito deberíamos encontrar o la jungla uy como brilla eso ¿no? eh no 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 tío a ver si van a hacer ahora más daño los del modo normal que los del modo experto no me digas hombre a ver ojo porque exacto si no te odio hay agua no me acabo de hacer mil trescientos noventa y pico de daño tío acababa de venir no ¿sabéis qué? vamos a hacer una cosa vamos a aprovechar que estamos aquí yo sé que ahora mismo es de noche y que es un poco paliza pero al margen de esto quiero hacer aquí eh un par de casitas o cuatro ¿sabéis? así así todas en altura sin sin pijadas pero sí que las necesito las necesito porque mientras exploramos y voy muriendo que es lo que suele pasar siempre pues los NPCs pueden ir llegando ¿sabéis? que es lo que yo necesito así que venga vamos a hacer aquí cuatro casuchas vamos a poner la antorcha aquí en el árbol ¿correcto? yo creo que aún estando aquí se podrá abrir la puerta eso espero y voy a hacerlas así rápidamente vamos a hacer cuatro casuchas rápidas y que vayan llegando yo ya me voy a explorar y lo que haga falta no sé cuántos he puesto pero bueno eh esto es lo típico sabéis que vosotros ya sabéis que yo lo voy a cambiar fuera de cámara porque soy así porque enseguida me viene una idea nueva y lo ¡Dios! lo tengo que cambiar todo dale guía dale ahí ¿este cómo se llama? el otro se llama Ryan y este se llama Daniel vale Daniel pues venga dale caña y vamos a ver si hacemos espero tener madera suficiente por favor por lo menos voy a hacer tres ¿sabéis? en el caso de que encuentre al pescador y ya tengamos tres NPCs pues ya me apañaré una estrella corre cógela ahí estamos vale vamos a poner otra antorchilla por aquí para que veáis bien y voy a hacer una puerta oh mirad ya tenemos tres estrellas así que podemos hacer otra estrella de mana ahí está clicamos y ya la tenemos y ahora mmm puertas aquí voy a hacer una dos y tres y espero que con la madera que me queda pueda yo hacer mis cosas porque si no madre mía de hecho esto cuenta como casa ya si hago una silla otra silla más ya podemos hacer cuatro lo que pasa que creo que no me va a llegar la madera pero bueno ostras pero si no tengo paredes cago en la leche cago en la leche a ver si mato a estos vale uno por aquí vamos ahí está vale y seguimos voy a hacerlas así rapidito todas por el mismo lado más o menos dale caña hombre no te morirás ¿no? o si toma en toda la ceja vale voy a poner aquí tengo plataformas encima uy no sé por qué me sonaba a mí que sí que listo el guía ahora se esconden de verdad toma ya vale otra por aquí voy a poner otra antorcha aquí para que veáis porque si no hay zombies ahora que incluso suben plataformas y todo antes abrían puertas pero jolín vale otro por aquí ponemos una antorcha aquí otra por aquí no sé si voy a hacer tres o cuatro vamos a hacer tres por ahora vamos a colocar los muebles y como todavía no tengo para hacerles pared porque no tengo madera suficiente pues no sé qué hacer la puedo coger y hacer en un momento pero me da un poco de cosilla por vosotros aunque bueno el episodio durará unos 30 minutos 35 supongo como mucho dependiendo ya pues de lo que hagamos seguramente lo cortaré y entonces en caso de que encuentre la jungla o de que encuentre la mazmorra entonces sí que os lo enseñaré y si no ya que sí que va a salir porque tiene que salir en ambos extremos hay algo mostraré eso y entonces ya el océano en el caso de que encuentre al pescador y ya está venga vamos a hacer un poquito de pared de madera yo creo que solo la puedo hacer aquí abajo está exactamente aquí vamos a ir haciendo poco a poco sobre todo la primera es la del guía es la que digamos más me interesa podría hacer incluso pared de tierra sabéis pero es que tengo 61 de piedra tampoco es que sea mucho así que bueno aquí este ya puede vivir tranquilamente mientras que se vaya enfrentando a la super zombi esa que viene por ahí con coletas voy a necesitar un poco más pero bueno vamos a poner aquí la puerta aquí ya tenemos dos y con este igual me da y si no me da pues hago un poco más pero no no me va a dar no me da no me da no me da no me da y si no me da no me da vamos a hacer un poco más no que haces no me mates vale vamos a matar a este que aún me acabarán matando al guía tío y verás tú como me enfade ay como me enfade vale vamos a hacer así yo creo que muérete ya hombre madre mía que pro estoy hecha una pro eh matando a zombies a ver si matamos 50 me dan ya el primer banner de matar a 50 zombies y lo que hacen los banners ahora como vimos en los primeros episodios es que eh te dan más defensa y más ataque contra el enemigo en sí el enemigo al que pertenece el banner así que bueno está bastante bien lo dicho ya tenemos las tres habitaciones lo que quiere decir que vamos a comprobar si son válidas con la preguntita esta le dais click y le dais a cada habitación entonces os dice si es y como si que es pues yo lo quito lo de la casita ya que venga aquí le dé la gana y yo me voy a explorar que es lo que me hace falta aunque estoy pensando que aquí igual igual y me mato ¿sabéis? voy a poner una cuerda que esto ya os digo que fuera de cámara y eso ya lo iré modificando y mejorando y tal ¡ay dios! que me muero me he dejado caer sin querer vamos vamos ahí ese boomerang encantado a ver si se nota hombre que está encantado ¡ale! ¡oh ojo! tenemos una argolla lo siento no veis nada tenemos dos argollas de hecho lo que pasa es que estoy empanada una con cuatro de probabilidad ataque crítico es todo lo que hace este accesorio es acto de defensa siempre pero bueno tiene un buen modificador este así que vamos a ponernos este accesorio y que yo sepa no llevo nada más lo que llevo es el inventario petado pero bueno en el caso que si pasa algo interesante enseguida nos vemos ¡oh! que he conseguido ¿qué? maratón la medalla maratón ¿y eso por qué? si no la luna sangrienta ni nada ¡me mato! ¡ay dios mío! bueno aquí tenemos un cofre vamos a ver que tiene ¡oh! hemos conseguido el radar con 4% de daño esto está súper bien súper bien ya tenemos el accesorio este que nos dice cuántos enemigos hay a nuestro alrededor que está súper bien ¿y por qué tengo una argolla en la mano? ¡ah! porque la he cambiado sin querer en fin cosas de de sita aquí tenemos aquí tenemos el nido este de los nuevos de los nuevos no sé cómo se llaman los cangrejos esos son como unas hormigas de pinzas o algo así gigantes sabéis que es este bioma de aquí ¡oh! pero está cerrado ¿qué dices? mirad qué mundo más feo me ha tocado mira esto ¿qué narices es esto? no me ha podido tocar un mundo más raro de verdad es que es horrible bueno a ver vamos a matar a estos primero a ver si puedo subir ya tranquila el caso es que no sé de qué podía ser esa medalla a ver que se puede mirar en un momento pero vamos que ahora mismo estoy en otra en otros quehaceres vamos a poner aquí una cuerda salvaje y vamos subiendo porque si no aquí ya me dirás tú cómo cruzo yo el moñigo este ¿qué onda que no se ha hecho feo esto? madre mía qué horror ¿qué construcción voy a hacer aquí para solucionar esto? es que esto es feísimo ok hemos llegado al desierto vamos a ver tengo bastantes cactus pero ahora creo que no voy a coger más no tenemos enemigos cerca aquí lo veis dos enemigos cerca esos son hormigas con pinzas seguro mira ya están disparando porque son súper simpáticas ahí viene un ojete también paso de tío no dale dale caña otra estrella ya he cogido una por el camino he cogido algo de cobre poca cosa la verdad ahí estamos así que nada voy a ver si veo dios pero ¿qué es esto? pero ¿qué narices es esto tío? y estas paredes ¿quién se las inventa? es que no lo entiendo sí me he dejado ahí la lentilla pero es que me están tocando las narices porque lo único que quiero es irme de aquí y encontrar el maldito pescador de este mundo y no me dejan es que no me dejan madre mía ¿qué me mandaría a mí salir de noche? o sea ¿quién te manda a ti salir de noche? encima es que claro cada vez que les golpeo se van todavía más lejos y así estoy todo el rato pero bueno ok yo me piro de aquí por este super muro que hay aquí madre mía que asco de mundo me ha tocado dios mío que feo es que es muy muy feo de verdad o sea con esas cosas no sé cómo voy a poder construir luego no sé qué voy a hacer pero bueno es un reto dios mío de mi vida en este juego no gano para sustos de verdad oh música de jungla eso es música de jungla a mí no me times tenemos que tener la jungla vamos a dos pasos aquí y además se está haciendo idea lo cual agradezco basta eh mía ya tenemos tres tenemos cinco chaval pues ya podemos hacer otra estrella toma ya ya tenemos 60 de mana son 20 cada una y aquí tengo otra y podemos hacer otra toma ya 80 de mana venga cómo se resisten oye pero qué extraño pero si he escuchado la música de la jungla y ahora de repente no que nadie se ha pasado a lo mejor es que era una parte de jungla subterránea no te caigas por favor sería una parte jungla subterránea que estaría cerca nuestra supongo se ha puesto la musiquita pero realmente la jungla puede que esté más lejos tío 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 cómo subo yo aquí ahora hola no me voy a ahogar tío me voy a ahogar me ahogo o sea es que no sé dónde me he metido que me voy a ahogar yo sola vamos di que sí di que sí a ver cómo cruzo yo todo esto de verdad malditos lagos está no sé si soy yo o es que hay más lagos que antes de verdad es que hay un montón de lagos volvemos a tener más cobre y más plomo correcto más babas también tenemos eso es más cobre también tengo el inventario lleno de tonterías un montón de tonterías y espero que no me quede mucho para llegar al extremo si llegamos al extremo de este lado del mundo y el pescador no está aquí lo único que tenemos que hacer es ir al otro extremo incluso fuera de cámara podría hacerlo pero lo haré grabando para que los que no sabéis aún que lo sepáis cómo se hace pero sabiendo que en este extremo no está pues ya tienes seguro que en el otro sí simplemente es un NPC que está tumbado como ¡Ostras pedrín! ¡Una pirámide! ¿Qué me estás contando? es la primera pirámide que encuentro o sea he encontrado más pero nunca he entrado en ninguna pero ¿puedo entrar por aquí o me lo estoy saltando en plan a la torera? tendrá una entrada ¿no? además que luego voy a tener que recolocar todos los bloques eso no me hace gracia y tenemos más corrupción en este lado madre mía no me gusta ¿eh? no me gusta porque hombre sí que es cierto que los mundos pequeños llegasen enseguida al otro al otro extremo pero es que esta vez me está costando demasiado oye esto está muy bajito ¿no? ¿no tendría que tener callejones o algo de eso? antes lo digo antes aparece vale ahí se supone que hay una entrada lo que pasa que se ha tapado por la cantidad de arena que hay ¡ay! no tengo antorchas venga haz antorchas vale 42 esto es de la entrada lo que pasa que está tapada ojo ojo ¿eh? madre 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 vamos ese banner lo quiero que son muy bonitos oh 5 de oro 9 de oro oh my god madre mía un traje de faraón toma vale 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 vamos por partes aquí que más hay pues tonterías varias vamos a ponernos esto para ver mejor y esta de aquí para ver todavía mejor vasijas un montón de plata voy a llevarme estos también pero no sé exactamente que es lo que hay debajo de las pirámides hay un jefe bueno un jefe no puede ser pero no sé tiene algunos enemigos oh ha venido alguien eso es que es de día ya obviamente no me refiero a algunos enemigos específicos o algo ¿qué dices? ¿qué dices? ¿qué dices? se acaba se acaba y punto pues que asco ¿no? ¿en serio? que triste en fin pues oye no voy a perder aquí el tiempo tengo tengo tenemos un traje de faraón super chulo que ya pues ¿qué más quieres? ¿sabéis? así que nada voy a salir y de verdad voy a intentar llegar al maldito extremo del mundo a ver si encuentro al pescador y ya está ¿qué dices tío? ¿otra pirámide? pero esto no puede ser ¿no? la jungla madre mía otra pirámide pero en las pirámides solo hay lo que yo he encontrado entonces vaya caca ¿no? en la primera temporada yo siempre veía a todo el mundo que tenía un montón de pirámides en sus mundos o siempre encontraban alguna y yo nunca tenía ninguna y esta vez estoy encontrando un montón de pirámides pero es que no tienen nada no tienen nada interesante bueno por lo menos aquí tenemos la jungla y está totalmente localizada vamos y está en la parte izquierda lo que quiere decir ale adiós ¿eh? lo que quiere decir que la mazmorra está seguro seguro en el lado derecho así que nada una cosa menos que averiguar dale que estos nos hacen aquí vamos la jungla es muy peligrosa ¿sabéis? ¡ah dios! que me van a matar no tengo para poción me quedan 10 segundos casi me matan en la corrupción ¿sabéis? casi casi me matan en la corrupción vamos hombre pero si lo tienes a huevo venga uff y nada se supone que ya tenemos que llegar al extremo por favor que esté el pescador y si no está seguramente eh cortaré aquí volveré al centro del mundo y ¡no! ¿what? dale tío dale o sea dale mátalo jodín al final me voy a matar yo sola igual corto me dirijo al otro extremo totalmente si es que llego algún día porque estoy muriendo más que yo que sé y ya miramos la mazmorra a ver qué tal porque ahora han cambiado también el aspecto del anciano y algunas cosas más ¿llego? no pero bueno estoy aquí que también me vale voy a poner aquí unas cuerdas para subir más rápido ahí estamos malditos los slimes de la jungla tío son más duros que un muro de verdad menos mal que las pirallas las mato más o menos rápido y nada eso así ya vemos la mazmorra cogemos al pescador y hemos terminado por hoy correcto dinerito por ahora no cojo las vasijas ni nada porque como tampoco veo ningún cofre pues no veo la razón para pararme ahí a saco para unas moneditas y unas cuantas antorchas que me van a dar esas vasijas así que bueno así que es verdad que ahora sale la luz esa amarilla que te da un montón de oros bueno oros totalmente la cantidad es totalmente aleatoria pero está súper bien porque siempre te llevas bastantes va paso de ti paso de ellos si puedo pasar de ellos pasaré porque si no es que me tiro aquí toda la vida de verdad después de la jungla ya suele venir el desierto oye para ser un mundo mediano es bastante grande suele venir el desierto y por fin el océano así que nada a ver si lo encuentro vale creo que ya he llegado esto debería ser ya el océano y no veo a nadie estás aquí dios mío no se puede ser más feliz de verdad que solo de pensar que tenía que pegarme el pateo hacia el otro lado se mueve se mueve con el curso del agua o sea madre mía uy se me ha acabado la tierra bueno le damos click pescador durmiente eh adiós no lo matarán no no me mates al pescador y ahora simplemente desde el primer momento nos empieza oh me ha dado tinte púrpura o algo así un tiburón si lo matan estamos perdidos no no pasa nada porque volvería a venir vale ojo tengo que salir dios vamos vamos mátalo que no me maten al pescador por favor lo han dejado temblando si eso es una aleta de tiburón pero por ahora paso el caso mirad ya tiene poca vida el pobre pero si le damos aquí a misión ya nos empieza a decir los peces que podemos empezar a pescar y además en esta versión nos dice exactamente donde se consiguen antes tenías que leerte esto y mirar más o menos sabéis pero bueno aquí nos dice que es en los lagos de la superficie de las áreas nevadas o del mundo ah dios te dice hasta el nombre del mundo y todo que crack así que nada podemos volver pero como veis todas las habitaciones están llenas así que lo que voy a hacer va a ser coger un arbolito más de madera me sabe mal porque estoy dejando el mundo pelado no que va quedan muchos árboles pero siempre me da mucha pena quitar los árboles de aquí y vamos a hacer una pequeñita habitación para que se mude rápidamente o mirarlos todos sentaditos que monos y así ya pues tenemos a los cuatro principales o a los cuatro necesarios digamos los tenemos aquí tenía algo de sobra bueno tengo aquí la mesa tengo una silla tengo algo de pared aunque no es suficiente y me haría falta una puerta yo creo que con eso ya tenemos suficiente eso sí algo que necesitamos y que no he comprado que lo voy a comprar ahora mismo es bueno me meto aquí básicamente porque necesito hacer cosas en el banco de trabajo yo creo que con esto me sirve tenemos que comprarle con los 12 euros que llevo encima tenemos que comprarle al mercader una hucha o dos yo creo que van a ser dos actúan como una especie de ¿cómo se llama esto? cofre de ender un ender chest del minecraft tú tienes una hucha digamos un cerdito hucha puedes utilizarlo en un sitio pero si tienes otro cerdito lo colocas en otro sitio y sin embargo no cambia siempre tiene los mismos ítems dentro así que está bastante bien vale ponemos aquí la antorcha esto ya lo reformaré cuando me apetezca fuera de cámara o algo así para que vayamos un poquito más rápido si de verdad queréis que lo haga grabando me lo podéis decir en los comentarios y yo lo haré grabando pero bueno con el dinero que tenemos vamos a ver importante comprarle a este hombre varias cosas que son necesito como valen un oro vamos a comprar dos huchas lo que pasa que no me caben demasiado pero bueno ahora os la enseñaré el casco de minero viene muy bien para minar lo que pasa es que no lo puedes usar aquí o sea aquí en aspecto tienes que llevarlo puesto lo cual me quita armadura y eso no me hace mucha gracia y vale cuatro oros me quedarían diez y esto vale sesenta platas vamos a comprar esto y os voy a enseñar que es lo que hace porque está bastante gracioso de hecho vamos a venderle una de estas dos una de estas dos si una de estas o las dos mejor dicho las dos y vamos a comprar el síquel ah ya lo hemos comprado madre mía estoy fatal ah y la red ves yo digo tío me hace falta algo súper importante y se me ha olvidado y el casco de minero por ahora lo dejamos mirad con el síquel este que es como una azada ¿no? sería en español todo lo que son las hierbecitas del suelo podéis ir haciendo así y lo que nos dan es la típica eno digamos ¿no? se diría eno en español no estoy segura esta es la típica paja esta que se le pone a los animales ¿sabéis? si veis el dibujito más o menos pues es eso y además se puede hacer pared se puede hacer bloque como veis y tenía otra utilidad que ahora mismo no recuerdo vamos a preguntarle al guía sube sé que tenía otra utilidad pero ahora mismo no la recuerdo ah es hacer una especie de objetivo de estos tontos una diana de estas y está bastante gracioso pero no sirve para nada más quizá en un futuro haga un granero o algo así y por último vamos a colocar las huchas para que veáis como funcionan si yo pongo esta hucha aquí y otra pues ahora mismo las voy a poner aquí pero imaginaos que está cada una en un punto del mapa no hay ningún problema yo meto aquí por ejemplo un cofre y estas botellitas y yo cuando me lleve una de estas huchas encima y luego la abra donde me dé la gana siempre tendrá dentro los mismos ítems así que funcionan bastante bien y por dos oros de verdad que está muy bien en general la hucha se suele utilizar para guardar el dinero pero vamos aquí puedes guardar lo que te dé la gana es como llevar dos inventarios encima pero solo con una hucha y está bastante bien así que nada chicos vamos a dejarlo por aquí porque llevamos ya bastante tiempo este ha sido el episodio básicamente en el mundo A hemos avanzado bastante y por lo menos ya tenemos al pescador no tardará en venir aquí a casa seguramente cuando amanezca o cuando yo cierre el juego y vuelva a entrar ya estará aquí y en el siguiente episodio seguramente comenzaremos ya con las misiones de pesca y todo esto así que nada si os ha gustado el episodio podéis darle a mi gusta podéis suscribiros si queréis seguir las series dejadme cositas en los comentarios y nada nos vemos en el próximo episodio ¡Gracias!